Fueron ellos protagonistas del enfrentamiento inicial con los mercenarios aquel 17 de abril de 1961 en Playa Larga. Las historias del batallón 339 de Cienfuegos cobraron vida desde la memoria de estos combatientes. Nuestra misión fue aguantarlos en Playa Larga y cumplimos la misión. Los aguantamos a duras penas, pero los aguantamos. Después entró una escuela de responsables de milicias de matanza, que venían bien preparados, con fusiles FAL, con lanzagranadas, que les mataron 24 hombres a la compañía. Y los frenos más empleados que todavía hay. El comandante jefe, con su gran inteligencia, se dio cuenta de lo que perseguían los mercenarios, se dio cuenta de eso y urgentemente que había que derrotarlo en 72 horas y en 64, ahora más o menos, fueron derrotados. O sea, lo que es una guerra, Fidel metió, oiga, aquello era grande, y ya había que haberlo. Bueno, donde quiera que él estuvo fue así. Y yo creo que esta revolución vale mucho y tiene mucha garantía para venir nadie a tumbarla ni nada de eso. El homenaje fue también para los compañeros del batallón que no sobrevivieron al enfrentamiento. Este intercambio con las nuevas generaciones contribuye a homenajear a quienes lo dieron todo por la revolución durante la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Aliena Armas Enríquez, Notizur. or not to gitres. Continuar. Okay.